Autoridades del Departamento de Policía del Magdalena Medio entregaron reporte de hechos registrados en las últimas horas, donde dieron a conocer que en el distrito de Barranca Bermeja lograron 22 capturas por diferentes delitos, entre los cuales se encuentra el homicidio y el acceso carnal violento. Se capturaron 22 personas solamente en Barranca Bermeja y un total de 54 personas en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Las capturadas aquí en Barranca Bermeja fueron por diferentes delitos, que son las que abundan o permiten mejor que la convivencia y la seguridad ciudadana sea menoscabado y la percepción de seguridad no sea la mejor, pero estamos haciendo el mejor trabajo para ello. De estas personas se capturaron por delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Tres personas por extorsión, que es una modalidad que se sigue presentando en nuestro distrito, pero estamos dando con estas personas que están extorsionando a nuestros comerciantes. Capturas por aprovechamiento de recursos naturales de manera ilícita. Dos capturas por homicidio. Una captura por acceso carnal violento. Y las diferentes capturas por delitos que hacia la comunidad, como es el hurto, el hurto celular, el hurto a personas, pues nos está afectando. Asimismo, informaron acerca de la incautación de estupefacientes y recuperación de vehículos que habían sido hurtados durante el año anterior y lo corrido del presente año. Se han estado apareciendo unas banderas alusivas a un grupo armado ilegal, donde están conmemorando el natalicio de uno de los fundadores o personajes históricos de Colombia. Esto se ha llevado no solamente en Barranca Bermeja, quiero decirlo que también en algunos municipios del sur de Bolívar, de Antioquia, no solamente de aquí a la de Santander, sino de otros departamentos. Desde la noche anterior, esto hemos estado realizando unas actividades como Policía Nacional, y es así que la noche anterior logramos la captura, se logró la identificación, la captura de dos personas con elementos alusivos a esto, pancartas, volantes, pintura, donde se han dejado a disposición, por supuesto, ante la autoridad competente a la Fiscalía General para determinar, por supuesto, su autoría y la actividad que estaban realizando. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a denunciar ante cualquier delito a la línea 123 de la Policía Nacional.